No sé si afectó o está afectando fuertemente, lo que sí es completamente claro y el país lo conoce que estamos viviendo crisis, una crisis económica bastante fuerte dentro del país, una crisis heredada por una parte y por otra parte producto de esta pandemia, incluso de la baja del precio del petróleo. Según el prefecto Cleber Jiménez, nos enfrentamos a una realidad de la cual depende actualmente buena parte de la economía zamorana. Es imposible decir, pese a que no nos gusta decir que tenga crisis de la provincia del país, eso sería un utopío. Sobre la afectación en el ámbito laboral, no hay certezas, puesto que es un tema que no se ha reportado de manera provincial. De lo que nosotros conocemos, estamos pidiendo información, conocemos de que hay parte de la Amazonía ecuatoriana y también de fuera de la provincia, pero vamos a exigir que se cumpla con la ley amazónica que al menos el 70% de los que trabajan en estas empresas mineras deben ser de la zona, de la zona de influencia, en este caso de la Amazonía ecuatoriana. Aunque tampoco hay estadísticas precisas, la actividad comercial ya refleja afectación por la escasa capacidad de compra de quienes han dejado de trabajar en las mineras. En Zamora se conoce que es una provincia minera, por ende hay mucha gente que está ahora mismo sin trabajo y por eso también hay falta de economía, falta de dinero para las compras. Como usted lo ve, casi todos los almacenes del comercio cerrado. Si bien es cierto que Zamora es una ciudad burocrática y hoy no más veía yo pues en el whatsapp de que Zamora también está con semáforo rojo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.